¡Poto, Kevin! ¡Poto! Yo estoy grabando de aquí y todos... Gracias a mi amigo... ¿Cómo te llamas? César César, vamos a entrar a ver a Motel Espera, ¿y tú hablas de la Motel? ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Kevin, vamos a ver a Motel y ahí está Rodrigo Ahí está Rodrigo Ahí está Rodrigo No se ve muy bien porque... Pues nada, no sé Por observar a mis amigos Vamos a ver a Rodrigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!